Y después de que el gobernador de California anunciara la disminución de infecciones del coronavirus en un 21%, pues ahora todo indica que esa información es incorrecta y que hay muchos más casos de los que se reportaron. El secretario del Departamento de Salud Estatal dijo que hay fallas técnicas en el sistema que usan para procesar los resultados de las pruebas del COVID-19, por lo que los números diarios no reflejan el número real de casos positivos que es mayor. Ahora el Departamento de Salud está contactando a 81 laboratorios para obtener los resultados de las pruebas a partir del 26 de julio y contarlos manualmente.